Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Un Hebreo en Atenas. Abramos la Biblia en Hechos capítulo 17 y el versículo 16 que dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. La ciudad de Atenas dice acá que estaba llena de ídolos. Recordemos que Pablo, un judío al 100%, conocedor de las Escrituras y por supuesto conocedor de Jehová de los ejércitos, él estaba bien claro que al único que se le debe dar honra y gloria es a Jehová de los ejércitos. Así que cuando él mira en esa ciudad muchos ídolos, por supuesto que esto chocó contra lo que él creía, profesaba y por supuesto enseñaba. Sin embargo, el texto dice que a San Pablo esto le dolió y sintió compasión. ¿Por qué sintió compasión? Porque él sabía que todas esas personas de Atenas estaban engañadas y que prácticamente su vida corría el riesgo de morir y morir sin fe, sin esperanza y sin Cristo Jesús. Entonces, él sintió compasión porque dijo, no puede ser que estas personas estén encaminándose directo hacia una muerte para siempre. Entonces, en este caso, él lo que hace es iniciar en el mercado. Allí inició Pablo a decir, bueno, hay algo mejor que ustedes deben conocer. Mencionemos por ahora que Pablo en realidad sintió compasión por esas personas. Eso debe enseñarnos a nosotros que aún cuando veamos que las personas hacen cosas que ofenden a Dios y que, por supuesto, a las claras como cristianos nos damos cuenta que están en pecado, están mal. Pero en lugar de sentir enojo por eso, debemos sentir compasión por esas personas. Y una oportunidad para decirle a esas personas, hay un mejor camino. El camino se llama Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida misionera? Hoy día, en las ciudades también se encuentran cantidad de personas con distintos ídolos. Muchachos, por ejemplo, sumergidos en los juegos electrónicos. Prácticamente un ídolo. Entonces, en lugar de incomodarnos, podemos ver allí una oportunidad y ser objetivos y decir, si este joven, esta señorita continúa en esa dependencia prácticamente, en esa idolatría prácticamente, va camino a una muerte segura. Entonces, ahí está nuestra oportunidad de sentir compasión por la persona, atender a esas personas y luego presentarles a Cristo Jesús. Será una bendición ser como Pablo en las ciudades. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.